¿Qué es la convocatoria de la sociedad civil? Esta es que sea una convocatoria a todos los chaqueños. Esto quiere ser una alianza con el enfermero, con el médico, con el comerciante, con el maestro, con el joven, con el chaqueño, sin importarnos su cuestión de pertenencia partidaria. Creo que en estos tiempos lo que tenemos que hacer es enfocarnos en los temas de los chaqueños que no han sido resueltos por todos estos años. Yo digo quienes gobiernan llegaron a su ciclo, cumplieron un ciclo, llegaron a su techo y nosotros venimos a propiciar esta alianza que tiene que ser resolver los problemas que el gobierno no los pudo priorizar. La salud no es prioridad para el gobierno, sigue casi en terapia intensiva, no han resuelto los medicamentos, la posibilidad de incorporar más médicos y especialistas, la regularización de la precarización que hay en el sistema no es un objetivo para el gobierno y tampoco lo fue la salud. La salud no ha sido prioridad para este gobierno, los docentes están por debajo de la línea de pobreza, las escuelas están en total abandono, no cambiaron el cuareto de una canilla y fueron los docentes los que hicieron el gran esfuerzo. Pero también nos han acompañado al sector que produce, al sector que trabaja o aquel que quiere tener la oportunidad de trabajar, de ser jefe de su propio esfuerzo. Tenemos que estar ahí, nosotros con los pies sobre la tierra, pero fundamentalmente escuchando a los chaqueños porque de esa manera vamos a salir adelante. Solamente faltan seis días para terminar esta campaña corta, intensa y un poco más de nueve días para las elecciones. Así que bueno, interesante, acompañándolo a Karim Peche, a Leandro Zahiro, nuestros candidatos a diputados provinciales, en esta alianza que hemos conformado diferentes partidos políticos con la columna vertebral de Radicalismo, pero buscando una alianza con la gente, con el decano y hueso, el que sufre todos los días, el que está apesadumbrado, el que está de alguna manera con algún tipo de problemática que tiene que ver con la salud, con la educación, con la inseguridad. Y explicándole que hay un chaco que también la podemos construir desde todo, podemos hacer un chaco distinto, que podemos hacer un chaco de trabajo, que tenemos muchas ganas, que nos hemos preparado para esto, somos una generación intermedia, como digo yo, cincuentones, algunos con un poco más de cana, otros con un poco menos, pero con la experiencia suficiente y con las ganas suficientes para reconstruir esta provincia. Hoy a la 503A, yo cambio, vemos que la ciudadanía nos ve como una alternativa real, es decir, es más, me animaría a decirte que es la única alternativa a esta gestión del Quirmedín.